Hoy preparamos pastel mágico o pastel inteligente Forramos la bandeja con un papel de horno mojado Separamos claras y yemas, añadimos la vainilla, ralladura de un limón, el azúcar y batimos bien Incorporamos la mantequilla a temperatura ambiente y una vez integrada añadimos la leche sin dejar de batir Tamizamos la harina y mezclamos Con una pizca de sal montamos las claras a punto de nieve y las vamos incorporando a la mezcla anterior poco a poco y con movimientos envolventes Llevamos la mezcla al molde, alisamos bien la superficie y horneamos 10 minutos a 180 grados y los siguientes 50 minutos a 160 Dejamos que se enfríe bien, desmoldamos y espolvoreamos con un poco de azúcar glass Recortamos los bordes para que quede más bonito y mira como aparece la magia Púdin, flan y bizcocho Está buenísimo Sígueme para más recetas